Con la llegada de un hondureño procedente de El Paso, Texas, se pone en marcha el acuerdo migratorio de solicitudes de asilo que fue firmado con Estados Unidos el 26 de julio. El día de hoy con esta conclusión empezamos ya la etapa operativa a través de la cual la semana entrante se darán más vuelos. Según el ministro de Gobernación, en este caso el ciudadano hondureño pidió regresar a su país. Entonces no se iniciará el proceso de asilo en Guatemala y aunque esta vez solo fue un migrante, la próxima semana los vuelos continuarán. Estamos haciendo realmente los ajustes del procedimiento para poderle dar ya un inicio con más volumen de los hermanos hondureños y salvadoreños. Respecto a la vigencia del acuerdo que no fue conocido en el Congreso, el ministro dijo que después de un análisis jurídico solo necesitaba pasar por el presidente Jimmy Morales. El convenio fue ya ratificado por el señor presidente, las cartas ya se intercambiaron. Añadió que Guatemala no está desembolsando ni un solo centavo y que quienes pidan protección iniciarán un proceso con el Instituto de Migración y serán trasladados a albergues administrados por OIM y ACNUR. Mientras tanto, la canciller Sandra Jovel aseguró que tiene comunicación con sus homólogos de El Salvador y Honduras respecto a la llegada de los migrantes. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.